Crecí en calles oscuras, aún así toca el sol Entre violencia, droga y excesos, ese fuego me quemó En el mundo en el que vivo, no hay luz sin ambición Caminando entre los ciegos, siempre tengo la visión Cara de póker, traigo mi juego, nadie sabe quién soy Puedo ser bueno y toda esa mierda, pero sin corazón La vida me ha puesto pruebas, ya aprendí la lección Negocios, socios y hosts, siempre atento a la traición Ellas dicen que me aman, no creo que sea amor Pruebo su piel, me impregno en su aroma, y luego me voy Ya he probado lo prohibido, no tengo tentación Me subestiman por tranquilo, perdón a los dios Hablan de mí, no saben de mí, eso no es nada nuevo Mientras yo ando en lo mío, buscando éxito, respeto y dinero Lo que quiero lo obtengo con la mente fría, no conozco el miedo Siempre estuve en el infierno, entre ángeles y demonios tocando el cielo Saboreando la muerte, por eso si quiero celebro Morí a los 27, no creo que sea el precio Aún así no busco amor, solo disfruto el momento Mirando al diablo en tremendo culazo y hojasos negros 24-7 en labor, la riqueza al premio Pocos saben a dónde voy, desde arriba los veo Más de tres son mis boys, que me respaldan en esto Si yo triunfo, ellos triunfan, yo me encargo de eso Crecí en calles oscuras, aún así toque el sol Entre violencia, droga y excesos, ese fuego me quemó En el mundo en el que vivo, no hay luz sin ambición Caminando entre los ciegos, siempre tengo la visión Cara de poke, traigo mi juego, nadie sabe quién soy Puedo ser bueno y toda esa mierda, pero sin corazón La vida me ha puesto pruebas, ya aprendí la lección Negocios, socios y hoes, siempre atento a la traición Yeah, sí, Johnny Madoc La pura droga, salida desde House of Rap Yeah, yeah, yeah La pura droga, salida desde House of Rap Yeah, sí, Johnny Madoc La pura droga, salida desde House of Rap Yeah, sí, Johnny Madoc